Más de uno, Madrid Norte, 2, 3, 1, 0 Una 36 minutos, atentos si tienen peques en casa porque ya saben que nos encanta cuando hay un momento para celebrar pues hacerlo de una forma en la que se diviertan lo máximo posible, intentando pues ser lo más originales posibles también Bueno pues vamos a hablarles hoy dentro de este espacio con el servicio de asesoramiento a emprendedores del Ayuntamiento de Colmenar Viejo de un lugar de diversión infantil que va más allá de los típicos locales de cumpleaños que llevamos viendo estos años Se trata de Luan Lu, la casita de Lucas El emprendedor que está detrás de este proyecto es Roberto Navas que está ya con nosotros ¿Qué tal Roberto? Muy buenas tardes Buenas tardes Cuéntame, ¿cómo surge la idea de hacer Lu y Lu, Luan Lu, la casita de Lucas? Pues bueno, surge en el primer cumpleaños de mi sobrino llamado Lucas Sí Que vimos que había falta de demanda de cumpleaños locales Al ser pequeños no se encontraba sitio para bebés Claro Y queremos hacer, hemos abierto un local para variar distintas edades Ah, vale Que comprendan desde bebés hasta adultos Vale, os pusisteis manos a la obra y el proyecto está ya a punto de abrir sus puertas Sí, lo abrimos, lo inauguramos en diciembre, ya tenemos bolsitas cogidas de clientes Sí Pero queremos hacer un día de puertas abiertas Que será la semana que viene Te iremos informando por nuestra página web ¿Cómo es la página web? Lacasitadelucas.es Que está en diseño, pero también tenemos Instagram, lacasitadelucas Y página de Facebook, Luan Lu, lacasitadelucas Están en la calle Real número 25 Ahí es donde van a abrir sus puertas Para dejarnos entrar, ¿dónde? ¿Cómo es el espacio? Bueno, pues juntamos con un local de 130 metros cuadrados De local interior Más un patio exterior de 30 metros cuadrados Así, esas son las dimensiones Las dimensiones Pero y luego, ¿qué ofrece? Porque a mí me han dicho que hay una casita No una casita, no, de ladrillo dentro del local Que esconde un montón de secretos y de aventura para los pequeños Sí, bueno, de ahí surge el nombre de Luan Lu, la casita de Lucas Sí Hemos construido dentro del local un espacio de casita hecha de, construida de ladrillo Sí Que en el que pueden ahí jugar niños desde bebés hasta niños más mayores Comprende dos plantas, una planta de abajo para bebés Y una planta de arriba para mayores ¿Qué más hay? Porque creo que tenéis más diversión Sí, dentro de esa misma casa, para los más mayores Hemos construido un rocódromo para que puedan jalar los más aventureros ¡Anda! Y para los bebés hemos puesto una mesa que puedan jugar con libros Con cuentos, con pinturas Es que los bebés eran como los grandes olvidados, ¿no? Porque sí que en los espacios que encontramos de locales De diversión y ocio para los niños, bueno, pues eran para un poquito más mayores, ¿no? Pero para esa franja del 1 al 3 años es complicado Claro, por eso nos surgió la idea de hacerlo más para niños más pequeños Y abarcar todo el tipo de edad Fíjense que tiene sofás, fotocall, graderíos, tocadores, futbolín, máquina recreativa, televisiones, espacio comedor con cocina con nevera, microondas, máquina de perritos, mesas, sillas ¿Para cuántas personas podemos invitar? Pues hemos... Calculamos que sobre unas 90 personas pueden entrar, pero tenemos alrededor de 50 sillas Para que puedan celebrar comuniones, bautizos, cena de ahora que viene la Navidad Ah, claro Si no tienes lugar en casa, pues es un buen sitio para poder celebrar la noche vieja, noche buena ¿Y qué opciones dais? ¿De alquiler solamente en el local? De momento estamos alquilando solo el espacio, el local Lo que pasa es que en un futuro tenemos idea de contratar monitores para que puedan divertir a los niños y catering Pero de momento solo local Bueno, pues ya lo saben que va a abrir las puertas la próxima semana A principios de diciembre ya este Luan Lu, la casita de Lucas Que el nombre, pues eso, ya lo hemos ido descubriendo, ¿no? El nombre viene en referencia al nombre de mi hermana y de mi sobrino Pues Luan Lu, la casita de Lucas Desde la semana que viene, la calle Real número 25 Que además, bueno, ahora con todo ese espacio Luego ya en verano, primavera, también te vais a tener el espacio exterior Sí, porque tenemos un patio exterior, único y exclusivo del local Donde vamos a poner césped artificial y dos porterías de fútbol Y una canasta para que puedan salir el próximo Cristiano Ronaldo Oye, que diga que ha salido de aquí, ¿eh? De Luan Lu, la casita de Lucas Lo que van a salir son un montón de niños Pues con muchísima diversión Y los mayores también contentos porque han dedicado una jornada, una tarde Lo que ya vayan buscando, pues un cumpleaños, una celebración En la que ellos han sido protagonistas Luan Lu, la casita de Lucas Calle Real número 25 La próxima semana abrirán sus puertas Todos atentos a sus web, a su Instagram, sus redes Porque también tendrán jornadas de puertas abiertas Roberto, nada, con ilusión, con ganas Esos nervios previos, ¿no? Sí Quería comentar otra cosita Que el local va a estar adaptado para personas con movilidad reducida Y va a tener dentro del baño un cambiador para bebés Ah, qué importante eso también Aparte del baño adaptado para personas con discapacidad Bueno, pues ya ven, para todos, sean cuáles sean sus capacidades Sus edades, bueno, pues un espacio nuevo para ocio en Colmenar Viejo Que hemos conocido de mano del servicio de asesoramiento a emprendedores Del ayuntamiento de Colmenar Viejo Luan Lu, la casita de Lucas Roberto Navas es el ideador de todo este espacio Así que muchísima suerte Y que, bueno, pues tengáis muchísimo recorrido en la casita de Lucas Vale, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes Gracias y hasta pronto